Uno promueve o asume la defensa profesional, llamémosla así, de gente en el que uno reconoce, digamos, cierta honestidad intelectual, o la honestidad intelectual. Y es el caso de Rubén Gisler. ¿Por qué yo puedo confiar en lo que relata Gisler? Primero que no es cualquier youtuber, es un youtuber que dice, bueno, para demostrar las cosas que estoy diciendo yo voy para allá. Y se ha ido para Ucrania y para Maripol también fue a parar. Y relata en conversaciones con la gente la realidad, la cruda y trágica realidad de la guerra. Gisler es una persona que fue, para que vean la razón de una especie de solidaridad automática. Gisler era alumno del sabio Travijano de España. Y yo tuve una relación también muy cercana al doctor Travijano. Y Travijano no era hombre de mentiras o de andar con falsedades, etc. Gisler tampoco. Yo sigo sus videos y a mí me parece que son bastante objetivos. Pero eso no implica que estemos de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, Gisler todos los días critica, o cada vez que puede, perdón, no es todos los días, cada vez que puede, la adscripción de Vox, de Abascal, a la lucha política en España, que implica la participación en elecciones y la aspiración a ser parte del gobierno de España. Gisler está en contra y habla de que, bueno, él defiende la tesis tradicional de Travijano, que no se puede ni participar ni pertenecer a esa casta política española que busca por la vía electoral el poder. Y habla del estado de partido repudiable, etc. Y que es un error de Vox pertenecer a esa clase política en la medida en que busca el poder por vía electoral en España. O sea, no estamos hablando de una persona de idénticas ideas a nosotros. Pero para mí Gisler es un alumno de Travijano. Y los travijaneros, para llamarlos simpáticamente como lo llaman en España, son gente que está en defensa de, en general, la política que representa Putin en la cuestión ucraniana, por razones que le son propias y que son explicables. Bien, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Igual que Johanna, me imagino, recomendamos oír al señor Gisler, sus videos, están en YouTube y cualquier de estos, me imagino que tú podrás, ¿cómo se llama? Colocarlos en nuestros portales, Johanna. Incluso antes de ir a Ucrania había quedado contigo que iba a hacer un programa contigo, ¿no? Sí, con el favor de Dios. Bueno, él llegó ayer ya a España, ya estaba en España, pero estaba afrontando muchas situaciones porque le han vandalizado la casa, lo han amenazado de muerte, ha tenido que resguardar a su familia. Lo mismo está pasando con Lucy Vaya, que acaba de destacar. ¿A dónde está Lucy Vaya? ¿Quién es? Lucy Vaya es del estilo, es más, ellos fueron justamente allá al terreno. Es una catirita, ¿no? Sí, ella es rusa, nació rusa, pero tiene todo el acento español, españolete. Y entonces ella fue exactamente lo mismo. Cabe destacar porque uno de los descréditos, menos mal que usted me acordó menos, alguno de los descréditos que le hacen a Liu es porque, por ejemplo, una periodista de venezolana de televisión le dijo, estamos contigo, le manda corazoncitos y todo. Entonces Liu le responde, gracias. Gracias. Yo particularmente a esas cosas tan bajas no me anoto porque una cosa es que nosotros podemos decir, creo que podemos decir hasta misa desde aquí, pero es que ellos fueron al terreno. Y Rubén Gisberg primero llegó a Rusia porque hizo una ida para allá pues bastante complicada, pero primero llegó a Rusia y después entró a Ucrania por frontera con Rusia. Así fue que llegó Gisberg allá a Ucrania. Entonces, y prácticamente Liu también hizo lo mismo, pero ellos han estado en el terreno. Y así como se muestra un lado, para mí sí me parece, a mí me parece muy reprochable, doctor, es que los medios solamente muestren, es la información que provenga de Ucrania y de Zelensky. Ya, Johanna, raro fuera lo opuesto. Sí. Los medios son, le llamo, grupos de tracaderos de toda suerte. Los medios son los que nos tienen callados a nosotros, Johanna. Los medios son los emisarios de todos los peores intereses del mundo y normalmente se anotan, es por el interés de vender armas, el interés de matar chinas a favor de no sé qué sector del capital, son sencillamente intereses espúreos. Aquí no estamos ligados a ninguna clase de intereses. Podemos, no es que podamos ver por otro lado, sino que cuando apoyamos, si es que apoyamos alguna propuesta, lo hacemos sin inocencia, sabiendo que o nos están embaucando o sabemos lo peligroso que es ascribirse y decir Furano tiene razón, porque no garantizamos, ¿cómo se llama? Ni integridades a priori ni nada por el estilo. El señor Gisbert a mí me merece confianza, no le pido a ustedes que confíen en él. Yo creía que él había entrado por Polonia o por algún país del Oriente Europeo, porque él entró primero al Oriente, al Oriente, perdón, al Occidente ucraniano. ¿Sabes cuál es el crimen de él? Que lo llamó RT, la RT, la emisora rusa de habla hispana, donde está esta joven, así les va, perdón, los de así les va, que han venido transmitiendo y, bueno, democráticamente los bloquearon. Usted no puede ver ahora la emisora rusa, empezó por Alemania, lo cortaron, 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 y ahora nadie puede verlo sino por la página web de RT, ¿no? Y Gisbert lo usaron, lo usaron, no, aceptó ser parte de las personas que eran opinadores allí.